Evidentemente lo que amé se vuelve para mí Cosechó lo que fui, gestos humanos me hicieron ver Pero me co-aprendí, mi hijo es para mí Se cae sin miedo, se enteró Tres almas juntas van, evitando náufraga Evidentemente lo que amé se vuelve para mí Cosechó lo que fui, gestos humanos me hicieron ver Pero me co-aprendí, mi hijo es para mí Se cae sin miedo, se enteró Tres almas juntas van, evitando náufraga Tres almas juntas 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 ¡Suscríbete al canal!